Y en línea con esta información, lo anticipábamos, vamos a compartir imágenes satelitales de cómo quedó el puente de Crimea, esta península anexada en 2014 por Rusia. Vamos a observar los daños, las consecuencias. Y estas son las imágenes satelitales de cómo quedó tras esta nueva explosión. Imágenes que muestran una ruptura. Esto es específicamente en el tramo de 19, allí al kilómetro 19 aproximadamente, de esta carretera, el puente ferroviario que une Rusia con Crimea, que, como decía y lo reitero, Rusia anexó a Ucrania en 2014. Estamos hablando entonces de un hecho que ocurrió hoy por la madrugada. El presidente ruso Putin dijo, y esto que mencionábamos antes, que su Ministerio de Defensa estaba preparando propuestas para una respuesta tras este ataque que estamos compartiendo en imágenes.